Que ponga a un relacionista para que le escriba y le ponga la verdadera. Correcto, con una vida tapia, que tiene como cuatro, un equipo completo. Cambiemos de tema y vamos con los internacionales. ¡El espectáculo! Al parecer Jennifer Lopez está cogiendo su clasecita con Ale Rodríguez, mi amor. En los timbales. Ampara como nadie, mi amor. Y mira ese macho como nadie. Ale Rodríguez batea muy bien, pero Jennifer Lopez agarra. Ahora yo veo a Jennifer Lopez más enamorada que nunca de ese macho. Vamos a ver este video y chequen cómo es de perra Jennifer Lopez amparando, mira. ¡Muy bien, muy bien, mira, mira, mira! ¡Ah, mi amor! Soy perra, soy mujer de Ale Rodríguez. Y sé a pararla. Y sé a pararla, mi amor. No, no soy pelotera, pero me gusta la pelota. Muy perra, Jennifer Lopez de perra, de verdad. No, y tiene buenos reflejos, estaba diciendo, porque con esas luces... No, y que iba prácticamente de espalda.